La unidad empresarial de base Calisur, dedicada al cultivo del camarón, pretende este año diversificar sus producciones. Ubicada en el municipio Granmense de Río Cauto, la mayor productora del crustáceo en el país, incrementará su objeto económico con la crianza de tilapia. Estos estanques llevan más de prácticamente 10 años sin utilizarse. Buscamos equipo, buscamos todo y aquí tenemos un cultivo de tilapia. Ahora mismo tenemos sembrado un estanque con tilapia roma y dos estanques con tilapia gif. Al final de año esperamos que entre las dos nos den más de 40 toneladas de tilapia. A decir de sus directivos, no ha sido necesario contratar otro personal para esta actividad, lo que debe contribuir a los rendimientos de la entidad. Hemos reajustado algunas áreas de precria, pero son las mismas gentes. Calisur, inaugurada por Fidel en 1986, ha sido merecedora de la condición de vanguardia nacional en los dos últimos años y ha establecido nuevos récords productivos. Con la incursión en el cultivo de la tilapia, destinada al consumo local en un inicio, contribuirán al desarrollo de la economía cubana desde este nuevo renglón. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.